como estamos amigos galleros pues aquí vamos a mezclar esta comida que damos aquí diario aquí este a ver si pueden mirar más o menos allí voy a poner el teléfono y ok les vamos a mostrar nosotros damos una sale 6% esta es la que compramos nosotros como ven aquí el 16% de esta pellet y pues voy a compartir lo que hacemos aquí en la gallera con ustedes la nueva mezcla verdad es esta que tiene siendo aquí déjame ir por el otro costal aquí les voy a dejar la cámara para que mire el otro costal aquí vamos a mezclar su comida de diario ahorita les muestro la comida estamos abriendo el costal y pues hay saludos a todos los galleros que nos miran y todavía nos siguen que todavía nos dan like en los vídeos este agradecido con todos ustedes me van a tirar esta la comida que damos diario 15% pues lo que vamos a hacer vamos a mezclar a poner la cámara aquí más o menos si ven más o menos si ven tenemos mitad de la bolsa y empezamos a mezclar la comida a ver si no se ve muy bien porque estoy solo estamos mezclando la comida a ver ahorita va a llegar aquí mi hermana de gallos de california a ver que nos ayude siganos a los dos canales si no nos sigan a los dos canales para todos los que siguen quiero decir que esta es la mezcla que hacemos todos los días tenemos gente que watch us all around the world philippines mexico USA todos todos los que siguen y gracias por suscribiros a nuestro canal este es un 16% layer pellet con el feed que hacemos todos los días y pues les estaba diciendo amigos saludos a todos los amigos que nos siguen de alrededor del mundo tengo amigos filipinos tengo amigos de mexico tengo amigos de de vietnam que nos siguen de todo el mundo y pues estamos muy agradecidos de poder compartir todo esto con ustedes aquí vamos a mezclar la resta de la comida y pues como les digo ahí estamos orgullosos de que que también pues muchos amigos nos siguen de alrededor del mundo también los filipinos son unos buenos amigos de nosotros que nos siguen también siempre nos han apoyado nuestro canal eso les gusta a los amigos filipinos les gustan los gallos gold y los clarets y pues como digo este canal es para todos amigos de aquí no estamos los mejores en las comidas todo eso pero tratamos de hacer lo mejor que sirve para los animalitos tal vez a unas personas no les sirvan a otras personas si les sirvan así más o menos va quedando la pele y pues ahí a ver díganos lo que piensan si les gustó la mezcla también usamos otra pele que es 17% de proteína para los pollos después les hago otro video gracias y comenten comenten lo que piensan amigos aquí como les digo aquí lo que hacemos y pues se mira bien la comida y se llenan bien los animalitos o los cuerpos ya tenemos muchos años haciendo esto y pues nos ha dado muy buenos resultados saludos y espero que les guste el video amigos saludos